Entre los presentes ahí lo veía Julito Mancilla, un gran abrazo para él que todas las noches está prendido a la pantalla de Canal 4 junto a su familia mirando San Genaro Noticias. Vamos a continuar con el tema porque luego dialogamos, charlamos con el responsable, uno de los responsables de que esta gestión y que este terciario sea realidad ya a partir de los próximos días. Vamos a la nota con Fernando de Pauly que nos contaba sus sensaciones sobre esta gran novedad. La verdad que muy entusiasmado, con muchas ganas, al igual que todo el equipo que formó parte de este proyecto. Este proyecto se dio en muy corto tiempo porque las tratativas se dieron a partir de noviembre aproximadamente del año pasado y hoy ya podemos decir que es una realidad. Hicieron los contactos de forma inmediata ni bien charlaron porque quedaba muy poco tiempo para el inicio del ciclo lectivo. Exactamente, no nos quedaba demasiado tiempo y bueno este proyecto queríamos que se concrete porque lo consideramos algo muy pero muy importante para la ciudad. Apuntaron a una carrera que tenga una rápida inserción laboral y que también sea práctica para la gente de aquí. Exactamente, porque además de darle una salida laboral como profesionales, una vez terminado el tercer año y recibido, obtenido el título, también pueden actuar como docentes en instituciones educativas, escuelas secundarias, medias y técnicas. Bueno, de requisitos, ¿será tener el secundario completo? ¿Algún requisito más? Exactamente, no, 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 solamente el secundario completo y bueno después en la planilla, en el formulario de inscripción, ahí se detallan todos los demás requisitos que se necesitan, pero principalmente secundario completo. Fernando, contanos un poco cómo fue la intimidad desde noviembre a hoy para que esto pueda ser una realidad. Bien, la verdad que con muchas ganas, trabajando día a día, sin parar para que esto se pueda concretar y bueno, como te había dicho, realmente hoy estoy muy contento porque es la verdad que un logro, un logro ya sea personal y también poder darle una oportunidad a los jóvenes y también adultos de nuestra ciudad. Un contacto que surgió rápidamente porque nos informaba el director que fuiste alumno de ellos. Exactamente, yo soy egresado de esa carrera, así es. Gracias Fer y bueno, suerte con esto que recién comienza. No, por favor, gracias a ustedes.